Hoy Xochitl Galvez, desde la comida de los 300 líderes más influyentes de México, le hizo un llamado a Marcelo Ebrard. Ella dijo claramente que va a apoyar a su candidata Shemba, y yo le diría que no sea montonero, de uno en uno. Ya sé que va a ser su jefe de campaña, entonces yo esperaré a Ebrard que toque una decisión. ¿Y Ebrard tendría cabida en el frente? Todos tienen cabida en este frente. ¿Es una invitación directa? Ya lo dije aquí, así a ti también te falló Ambro, pues aquí estamos. ¿Lo voy a buscar? Por supuesto que lo voy a buscar. Dijo es que no tenía cabida en Morena, entonces hay que ver, porque una de esas se arrepiente. Bueno, por el momento, por ahora, solamente Marcelo Ebrard es el político más asediado por Morena y por la oposición. Estamos contentos y siempre, como decimos, está nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo pueda ser parte de este proyecto y a todo su equipo de trabajo. No queremos que Marcelo se vaya. Marcelo es, sin duda, un integrante de este movimiento que ha contribuido mucho al fortalecimiento del mismo. Entonces, lo queremos ver de nuestro lado, ayudándonos a asegurar que esta transformación nos dure muchos años. Mejor que esté de este lado, que nos ayude a sumar y a tener el triunfo en el 2024. El presidente dice, a ver, quiero sumar fuerzas con el Frente Amplio por México, nos sentamos a platicar, a dialogar, para ver qué acuerdos se podrían construir. Pero como candidato, no. El Frente Amplio por México ya tomó una decisión, que no andamos buscando candidatos. Todos los desencantados con este gobierno de Morena, que es una tarjeta, todos los desencantados gracias al proceso, que fue una farsa, que fue una gran simulación. Y obviamente todo aquel que no simpatice con este gobierno, el que quiera aportar, se le será bienvenido. Pero Marcelo, no como precandidato, ni como aspirante ya. Marcelo, si tus diferencias con Morena y López Obrador son reales, entonces muestra grandeza. No te prestes, súmate al Frente Amplio por México. En este proyecto son bienvenidos y necesarios todas y todos. Aquí te esperamos. Bueno, pues Marcelo Ebrard va a mantener el suspenso, por lo menos hasta el lunes.